No sé quién les dijo que tenían talento y quedaron horribles, vamos a la nota y después los peores ever. Disfrase alguna vez de alguien que estuvo en Halloween. ¡No, no, no, no! ¡Borri! ¡Va y me trae la nota! Se viene Halloween y las calles se llenarán de niños, jóvenes y adultos disfrazados. Aunque no todos tienen buenas ideas o buenos diseños. Es por esto que aquí en Mayaneros le traemos la selección de los peores disfraces para que usted ni lo intente. Presta atención. Y partimos con el padre del año, que luego que su hijo le pidió reiteradamente que la compañera pediera dulces, él aceptó, pero con una condición. El padre elegía los disfraces. ¿Y qué me dice de estas dos personas que, sin saberlo, se disfrazaron de cosas que están directamente relacionadas? Los fantasmas siempre han dado miedo, menos este. ¿Le ha pasado que disfrazado muchas veces no se puede ni sentar? Pues aquí la solución. Disfrazarse de superhéroe también es una buena idea, a menos que se haga un disfraz de puro papel y jure que se parece a Iron Man. A este hombre le quedó mucho mejor. O que se crea Wolverine con un par de tenedores en la mano. O seas un Batman muy sexy buscando a tu Robin. En fin, hay un sinnúmero de disfraces malos como este hombre cabeza de sandía. No hallaba que inventar. Pero vamos a finalizar con el padre más troll que disfrazó a su hijo de preservativo. ¿Le habrá querido decir algo? Son los peores disfraces que usted puede elegir para Halloween. Pero si quedó con gusto a poco, sigamos revisando más, por supuesto, que en Mañaneros. ¡Malo, Chalo, malo, malo, malo! Pero espérate, ¿esos son los mejores de Chalo, malo? ¡No! Tengo los que son de campeonato, medallas de oro, en pésimo. ¡No, pero no! ¡Vamos con el primer amigo mío! ¡Atención, mira ese Iron Man! ¡Hay creatividad, hay creatividad! Oye, pero espérate, el poder de la mano es una rosa de regalos. Una rosa de regalos, ¡qué ordinario! Pero eso es como papel, man. Es como papel, man. ¡Sí! ¡Cómo vamos! La mamá le puso como papel lustre. Oye, mira, es creativo, pero ya esto ya no es que colinda con la pobreza. Colinda así ya como que no tenía ningún recurso. Yo lo voy a defender a mí, una vez mi mamá me defrazo de oveja, con una cartulina blanca, le pego como cuatro motas de algodón y ahí está la oveja. ¿Viste? En el nube y oveja. ¡Atención con el siguiente, señor director! ¡Mira! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Pierre! ¿Quién es? ¡Eso! ¿Quién es? ¡El señor aluminio! ¿Citripio? ¡No! ¡No, no, no! ¿El de las mamoderas? ¡No! ¡Tampoco! ¿El hombre lata? ¡No! ¿El hombre ojalata? ¡No, maestro! De los cuatro fantásticos, el Silver Surfer. ¡No! ¡El surfista de plata! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ordinario! ¡Perfecto! Yo quiero decir una cosa, es que cuando uno tiene poco presupuesto, la creatividad es lo que más se aplaude. Finalmente ahí te compras un rollo de aluminio, te envolví, igual pasa ahí. Una tía mía, una vez a un primo le hizo un traje a Superman, y la S le salió con un 5. Y él llegó a su carrera infantil, y entonces mi primo, que tiene hasta el día de hoy una creatividad, dijeron, ¿Quién eres? ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Listo! ¡Odio! Es lo que me tocaba, además, súper observadamente. Es lo que me tocaba, además, es esas bombas de humo que uno hacía con la costura del chocolate y pelota de ping-pong. ¡Absolutamente! ¡Exacto! Oye, pero se supone, Silver Surfer lo han visto, que es un tipo, digamos, con todo el cuerpo platinado, viejo, que está hecho como de cromo, es cool, así, es como un autodeportivo superhéroe en sí mismo. Y este hombre es un fuerte plástico, ¿verdad? La mejor, es como, ¿de qué estáis disfrazado? Como que llegó a la fiesta y todo el mundo le preguntó, ¿de qué estáis disfrazado? No, pues de... Silver Surfer. Silver Surfer. Silver Surfer de plata. ¡Qué perro! Oye, pero espérate, además, ¿por qué está como quemado? Como que había usado el papel aluminio. Lo puso en la parrilla y después lo sacó y se lo puso. Además, que resiste a todo alrededor. ¡Atención! De un clásico de Pixar, a ver si adivinan, un robot simpático, tierno, Wally. No. ¡Wally! Perdona. Wally era blanco, por último, pinta la caja, por favor. ¡Pero no era blanco! Él tiene que... ¿Era metal? ¿Era blanco? ¿Era blanca? ¿Ah? Eva era blanca. Wally es como... Es con la caja, sin razón. Pero mira, Wally es como un recolector de basura y está todo como... Se enamora de Eva. Pero eso no es califica. No, pero eso es cualquier cosa, es un televisión antiguo. No, mira, escúchame, si tú le sacas abajo lo que dice Wally, ¿quién eres? El hombre caja. El hombre caja. Los box, los box, los troll box. ¡Troll box! Ahí está. Compá, es que todavía no existía. No importa, era un visionario, era un visionario. Exacto, pero Wally, ¿qué arreglar? Por eso las mamás a veces tienen que decirle la verdad hoy. No, aquí te quedas. Alguien me dijo, ¡qué precioso! Yo les quiero contar, una vez mi mamá me disfrazó de momia y me enrolló un papel y te puso así como unas marcas rojas. Yo llegué así, chocha, feliz de la fiesta de disfraz con mi disfraz. Te juro que llegué y me sentí tan mal porque estaba todo el mundo producido. Entonces ahí como que, ojo que las mamás son creativas, mi mamá me fregó. Te humilló para siempre. Yo la verdad, chico. Pero, ¿seguinte? Este yo lo salgo. Mira, pero como no tenía más cuchillo, en la otra mano se usó tenedores. ¿Quién es? Gepardo. Wolverine. Hugh Jackman de los X-Men. Que tiene sus garras retráctiles de adamantium. No, se pone con escote de gracia. ¿Los tenedores? Pues se le acaba el cuchillo. Oye, además, es súper cómodo. Oye, ¿quieren bailar en la fiesta? No, perdón, pero la actitud del gallo, yo veo a Wolverine. La actitud es de Wolverine. Sí, la actitud sin la barra, lo que mejor le quedó. No. No, no, no. Este sí, no. No, no, no. Atención, este compadre es más vivo. Dijo, si es que me va mal, máquina de mamografía. Y usted tiene la pechuga y se la deja frente a la cara. ¡Precuerra! No, ya, mamografía gratis. Mamografía gratis. ¿Qué pasa? Entonces viene y le pone sus pechos y, obviamente, el tipo ahí... No, pero este es carapalo. Ese no, ese es un pecho. A ver, no tengo plata. Pero es ingenioso. Hay que decirlo. Es ingenioso. No, yo aquí... Ya, atención. A ver. Todo el mundo, ya que se va a poner de nuevo de moda porque al 17 y se me se estrenan la última película de La Gran Galaxia, ¡Chubaca! El único que dijo, oye, tengo pelo, ya, me consigo la máscara y soy Chubaca. ¡Perfecto! ¡Ven, vamos! Claro, porque los amigos le tienen que decir toda la vida que es peludo y que parece Chubaca, se puso la buena máscara. Claro, entonces te pones que no te pones que innacan. ¡Qué atentura! Y para abajo, ¿quién es un pijama? Es un guato peludo, no me da, güey. Es como un pijama. Y se puso un pijama, ¡qué ordinario! No. Ya, atención, le tengo una para todas chicas. ¡Ay, Juli! El Batman erótico, sí señor. Compadre, lo único que se tapa es con la batiseñal que le cubre la baticueva. Ahora, si la baticueva se ilumina, la señal se proyecta por algo. Claramente. Te digo a Robin que le gustó. Exactamente. Lo puedo contratar para mí, Fidesma, y eso. Sí. Y hay muchos niños atrás de público. Sí, como mirando. Sí, el gallo está pelota. Este Batman. ¿Va a saltar? Los niños le están... Ya, esto no, está mal. No, ¿sabes qué es? ¿Para qué cargar a un niño con tanta mala energía? ¿Cómo le pones a un niño aquí? No, desgraciado. ¿Es que es sandía? No, pero este está buenísimo. Esto es increíble. ¿De qué está disfrazado de sandía? Lo resta. Sí, está buenísimo. Fíjese. Está bien. ¿Es el lío sandía? No, este no. No, no, este no. Ahí está la copia de la anterior. Está como deprimido. Este es el Iron Man, pero Iron Man 2. Pero este lo pegó con scotch. Está como pegado con scotch. Claro, es que el otro era papel. ¿Cómo se llaman? Es como uno que hacían los acuarios. Ese. Es eso, no sé. Como no, papel se los fan. Lo hizo que se los fan. Y también encontró que ahí la rosita del papel de regalo es para el radio. Iron Man sale de la cueva realmente. Exacto. Que tiene mención honrosa, a pesar de que encuentro que... No sé si es bueno para el niño que lo ocupa, pero es el papá que desfazó a su hijo de condón. No, no, no. Yo lo he puesto... ¿Y este? Y este es el niño de langosta. Para comérselo. Para comérselo. Está bueno, me gusta. Para comérselo. Me gusta. Está bonito. El merco de la guagua. Está producido. Está super producido. Está bonito. Y este no es un mal disfraz. Este es después. Le echan limón y lo agarraba a beso. Obvio. Obvio. Se lo llevan en la cubeta. La cara que pone. Se lo llevan en la cubeta. De la olla. De la olla. Perdón. No, total, no. Sí. Pero bonito. Aquí tiene el ministro de T. Está binario. 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 Acá chate que yo tengo que poner a mi amiga, a mi hermana. Ay, qué tonta. A mi hija de negro ahora. ¿Eh? Es buen idea, ¿no? Es buen idea. Pero, ¿cómo lo hizo? Esto es una party. La cortó. Le pegó. Le pegó pelo. Le pintó el bigote y pera candado. Una por la camufla y el bling bling. Y esto, compadre. Si piensa, de verdad, es un disfraz muy fácil de hacer. O sea, no necesita mucha plaza. La chica con mucha creatividad. No necesita mucha creatividad. Es mirar bien y hacer. El collar es como eso de los cotillores. Sí. Exacto. ¿Tra chanta? ¿Tiene un matrimonio? Ya, Maru, ahora, pues quiero por uno. No, no. ¿Sabes qué? Este no es tan malo, ¿eh? No hay ninguno malo hasta el momento. De cubo Rubik. Es especial, es distinto. Está bueno. Hoy hay que hacer el medio trabajo para hacer eso. Ahora, si quiere ir al baño, no puede ir. Uy, no, para. No puede ir al baño. Hay que tomar el cuadrito. Oye, pero fíjate que... Atalla el cubo, por favor. Tiene que sacar el cubo. Este tipo era vivo porque él se le acercaba a la chica y le decía, desármame. Ah. Exacto, desármame. Bueno, atención. Este quedó perfecto. Chucky. Grande Chucky. Y está perfectamente recreado. Esto no es malo, esto es bueno, po, compadre. Es bueno, el niño diabólico. Qué lindo. Está bueno. Sí, está muy bueno. El mamiluco. No. El pino para alto. El pino para alto. Exacto, el niño. Que te cagás. Exacto. Son las hojas que vos que te hiciste. El niño aportó con unos adornos navideños al plato. Ya, ya, pues. Y todos los demás. El niño vagabundo. Está excelente. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Claro que tú. Seguramente como que tenía el carrito de su mercado. El carrito de su mercado. El carrito de su mercado de juguete. Entonces, ya, ¿qué hacemos, qué hacemos? Pam. Estos niños son tan pedigüeños. Siempre me piden algo. Listo. Qué buena idea. Y después que lo sigo. ¿Y qué me dicen? De la niña. Niña. Físico-culturista. Está buenísimo. Está buenísimo. Total, es notable. Está buenísimo. Hicieron un traje de espuma. Sacando músculo, mi coreño y tal. Yo acuerdo que el cariño tenía un traje de Superman. ¿Ya? Con pectorales. Claro que era con pectorales que se inflaba. Ah, es musculoso. Y se inflaba y quedaba así. Genial. Y atención. Tenemos a Walter White, el señor Heisenberg, de Breaking Bad. El profesor White. Espectacular. Espectacular. No demasiado. Al broto. No, pero el color de la camisa es igual y está en calzoncillo, igual que Walter White. Exacto, así ya en la versión más decaente. Y con los lentes y la música. Claro, él no es Heisenberg, es solo el señor White, en este caso. Pero está comenzando. Pero yo... Mentira. Qué buena. Me gusta, me gusta. Oye, el niñito, algunos cuando creen que dicen, oye, ¿de qué me desfrazaste esta vez con la foto? Mira, hay una serie. Yo estaba pensando en eso, igual que el Mr. T también. La chuchera de los papás. ¿De quién soy? No tengo idea de quién soy. Este también, lo mismo, ¿quién soy? Pero este sí lo va a saber. A ver. El niño motorista. Póngale de play. No, 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 no. Mira, a los niños le dicen, hágame un viejito. Ella es la niña anciana. Ella sí que hace el viejito. Mentira. Qué bonito. Qué bonito. Oye, es maravilloso. Julia está como choqueada. Pero le robó el burrito a la abuelita. ¿A Jaime? Oye, está bueno, mira. Está buenísimo. Oh, qué desgraciado. La pobre abuelita de ese día no salió a pasear. La abuelita se quedó, no fue a pedir dulce. Se quedó en la casa la abuelita. La abuelita se quedó a pedir dulce. Atención, amigos míos. Ustedes me ven con esta máscara de Jason. Es el niño Hannibal Lecter. Está en la tabla, aprisionado. ¿A quién le pegaron? Un cartón. Un cartón. Un cartón con ruedas. Como el carro de supermercado, le pusieron un cartón. Exacto. Y está con la máscara. Tifo gozante. Pide más claro a sus víctimas. Pero está con la camisa de fuerza. Ese pobre cabrón tuvo más fome. Sí, pobre ha sido tan taumaísimo. Claro, es que esa parte de la película, ¿se acuerdan? Al final, cuando están en esta... Sí, pero fome para él estará listo. Sí, fome, presten atención. El niño no sabe quién es ni qué película es. No, porque no puede ser esa película. Es muy terrible. Pero esta se la han visto. A ver. Próximo, estamos por Jack Black. Maestro de la lucha libre. Esto es Nacho Libre. ¡Ay, está buenísimo! Igual, ¿se acuerdan de Jack Black? Una película maestrísima. ¡Ay, qué buena! Está buena. Nacho Libre, maestro del cachacascán. ¡Eso! ¡Qué buena película! ¡Qué buenísima! ¡Qué divertido! Y Jack Black está ahí, interpretado por ese niño, el maestro. Igual. Oye, Jack Black que aparece en el último video de Germán Gantel. Le habla de Germán. Ni más ni menos. Sí, ni más ni menos. Su película. Ni más ni menos. Además, ¿qué usa? ¿Quién es un plazo de cortina? ¿Qué sobró, no? Le haces como una capa. ¡Claro, exacto! Una capa nomás, le pegáis una capa, y a unas patitas, le pegáis unos retazos de género y estamos. ¡Qué bonito! Una creatividad, como decía. Y atención, porque obviamente fanáticos de este personaje que hay por millares. ¡No! ¡El niño Elvis! ¡Gracias con las patillas! ¡Bien! Mira, y la mirada, la actitud con el labio. Pero ¿sabéis qué? Esto es lo del niño Elvis, no es tan raro. Yo fui hace poquito tiempo a un concierto de tributos. Ah, ya, ¿cómo todo bien? Sí, súper buena y todo, y de repente en la fila había caletas de familias y estaban todos vestidos de Elvis. Y el papá, el hijo, sí, había un niñito vestido, así, era una cosita así. Es la fiebre de Elvis. La diva, a mí me tocó también para The Cure, para el concierto The Cure, me tocó ver muchas familias, de que andaban, o sea, no sé si muchas, pero vi tres, cuatro niños que andaban igual a Robert Smith, con los ojos maquillados, le ponían el pelo y andaba el papá y el hijo iguales, iguales. Niñitos no tan chiquititos como él, pero de 12 años, 10 años, y eso se usa igual en los de Oficial. Y además vamos a ir usando los ricos de la vida. Gracias Tucapel por estar con nosotros en Mañanero. Fuerte el aplauso para Tucapel. ¡Bravo! Atención, ¿saben quién ella? La niña fitness. ¡Flash dance! ¡Flash dance! Y ahí le tiran la cubeta de agua No Pero por qué La radio es el tema Es la niña que baila en Miniac Jennifer Bills Al borde de ella Le faltó la peluca Los crepo Es que les molesta Yo me acuerdo que yo le ponía peluca a la vela y el agua La maldad Olvídate como estoy yo con esa peluca Además de tener una cantidad de arañas Porque me pica Y a pedido del público Existe la segunda versión del niño vagabundo No Es como vagabundo Pero vagabundo Trabajaremos por dulce Llegó el momento El niño vagabundo Llegó el momento Señoras y señores ¿Cuál es el disfraz? Más chanta o más producido Que a ustedes les gustó La niña anciana La niña anciana Un voto para la niña anciana Coni Espérate Otro Otro Jaime El que más te gustó 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 Mario Garacu Lo cambió de raza El niño Garacu es bueno Mira El ganador Y el ganador El cara de Sandía Lamentado El cara de Sandía Ganó El cara de Sandía El Mr. T mencionó en rosa Mr. T sí Sin duda Mencionó en rosa Salfate